El rector de la institución explicó que al déficit de 19.219 millones de pesos se le suman en la actualidad 461 millones más. Hemos calculado ya actualmente cuál fue el reflejo del paro en el déficit, eso nos da aproximadamente 565 millones de pesos. Logramos absorber parte del impacto calculado de 1.200 millones de pesos dado que tomamos algunas medidas a tiempo como la suspensión de los contratos de los profesores de cátedra. De acuerdo con el directivo se logró minimizar el impacto del paro que duró 44 días y que se calculaba sería cercano a los 1.200 millones de pesos. Por su parte los diputados destacaron los esfuerzos de la gobernación de Antioquia por mantener el presupuesto de la institución. Hemos hecho unos esfuerzos, primero de tener una ordenanza que ya le transfiere unos recursos fijos año tras año al Politécnico y unos adicionales como en este caso este año 6.000 y pico millones de pesos que más o menos ya empezaban a recortar ese déficit. Una tranquilidad relativa porque por lo menos los estudiantes ya continuaron que era como la mayor dificultad que teníamos que nuestros jóvenes estuvieran por fuera, que se fuera, que este semestre no lo pudieran terminar exitosamente. Para salvar el semestre del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid se planteó un cronograma en el que se extendieron las clases y los finales cuatro semanas más. La idea es fortalecer la base presupuestal que se calcula según las necesidades de la institución en 11.609 millones de pesos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.